¡Echene, me gusta! Me gusta su chía donde quiere No te ganas de verme llorando Y arrancaste el arde pedazo Y ahora entro en la casa Y es que nunca en la vida he sentido Una flecha en el pecho Y no te sientas que te está matando Poquito a poquito Sin ver en la espacera No te vayas mi amor Te lo ruego Que te quiero y en los sueños Si tú eres 11 Sabes que son ajeno Que vengan a muerte y nos lleven a los dos Preferible estar 6 y 7 abajo Es saber que me estás engañando Porque dentro del pecho lo siento Que me estoy muriendo de tanto dolor No te vayas, mi amor, te lo ruego Que te quiero, mi amor, te lo ruego Si tu beso sabes que son ajeno Que deja la muerte nos lleve a los dos No te vayas, mi amor, te lo ruego Volvemos en breves instantes Gracias por los aplausos Gracias por ver el video